Música Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenido una semana más a nuestro Mujeres 10. Esta semana es una semana muy especial, ya que como sabéis arrancábamos el lunes, ese 19 de octubre señalizado con el día de la Asociación Española contra el Cáncer y con el Día Mundial que se dedica al cáncer de mama. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy especial, la segunda parte íntegra lo vamos a dedicar a esta causa. Yo me he colocado mi banderita, ¿por qué? Pues porque no tiene por qué ser día 19 para ser conscientes de que hay que estar al lado de todas las luchadoras, de las que ya superaron ese bache, de las que lo están superando ahora. Y sobre todo hay que ser muy conscientes de todos esos tratamientos a seguir, de las revisiones anuales y demás, porque lo mejor de todo es prevenir. Siempre que se previene el resultado, si aparece en algún momento, es mucho más rápido, más fácil de solucionar. Así que hoy, por supuesto, les vamos a dedicar ese programa especial, aunque tenemos muchas otras cosas. Nos vamos a nuestro cambio de imagen en Keyrector y hemos creado una nueva sección, como ya anunciamos la semana pasada, donde vamos a conocer empresarias de la ciudad, de la provincia, pero empresarias de todos los sectores y empresarias que les ha ido bien y empresarias que no les ha ido tan bien para, sobre todo, aprender. Todas aquellas mujeres, aquellas chicas jóvenes y las no tan jóvenes que quieran crear su propio empleo, que quieran montar un negocio, hacerse empresaria. En esta sección van a encontrar diferentes, bueno, pues prácticamente casi que biografías vivientes de estas empresarias, dando sus consejos y sobre todo su experiencia. A base de su experiencia vamos a aprender a cómo hacer las cosas para que nos vaya un poquito mejor o, por lo menos, que no nos salga mal. Así que, como después la segunda parte se la dedicamos entre la Asociación Española contra el Cáncer, voy a parar aquí este resumen y os invito a que os vengáis conmigo a la calle Góngora, número 4, a Heirectorí, con Eduardo Raya y todo su equipo, porque arranca esta nueva temporada de cambios de imagen. Una voluntaria, Carmen, muy agradable, bueno, se ofreció totalmente contenta, no sabía muy bien tampoco cómo iba a salir, pero bueno, después el resultado ha sido maravilloso y hasta encantada de la familia también. Así que nos vamos a Heirectorí en la calle Góngora 4 con este cambio de imagen. Hola, amigas, una temporada más aquí con vosotras. Espero que tengamos tanto éxito como las temporadas pasadas y espero que os gusten tanto los cambios como a mí me gustan y a las personas que nos siguen por Facebook y por vuestro canal favorito. Hoy tenemos aquí a Carmen. Carmen es una chica joven, como la veis, le vamos a hacer un cambio estructural para ponerla más joven aún todavía. Le vamos a iluminar con unos velos la parte frontal y vamos a jugar con su base de color y luego ya procedemos al corte para darle esa imagen más actual. Le vamos a depilar las cejas, la vamos a maquillar y todo esto en esta tarde. Os invito a que veáis este cambio, ¿vale? Ahora seguimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estoy con Carmen que una vez que le hemos puesto la base de color, le estoy poniendo unas pequeñitas mechas por la parte superior, la parte frontal, para conseguir un efecto más luminoso. Así conseguimos que el tinte no quede tan homogéneo. Conseguimos un bicolor que queda mucho más natural. Para las personas que pensáis que yo soy el Edu de hace muchos años, no, me quita la barba, ¿eh? Cambiar, hay que cambiar un poquito. Ya, como siempre os digo, una buena imagen abre las puertas de muchísimos sitios. No es lo mismo ir dejada a una entrevista de trabajo que ir con una buena imagen. Seguro que cogen ante a la persona que tenga buena imagen. Y para la vida personal exactamente igual, una buena imagen si estás sola o solo, seguro que encuentras a la persona adecuada para que viva contigo. Y eso se lo digo a todas mis clientas. No es el caso de Carmen, pero aquí estamos, renovando su imagen y verás qué guapa va a quedar. Pues ya le hemos puesto los dos golpes de luz y ahora lo que vamos a esperar es una media horita de exposición y nada, un poquito de tiempo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le hemos puesto los toques de color, le hemos maquillado, le hemos arreglado las cejas, que unas cejas son muy importantes. Y ahora vamos a ir al cambio. Le vamos a cortar la parte de atrás, como he dicho, para que se le vea un poco más estilizado el cuello, jugando con las capas de adelante un poquito más largas, ¿vale? Primero voy a cortar a tijeras y luego voy a desfilar un poquito a navaja, ¿vale? No, vamos a cortar a tijeras y luego voy a cortar a tijeras y luego voy a desfilar un poquito más. No, vamos a cortar a tijeras y luego voy a cortar a tijeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos cortado. Este es el resultado final. Ahora vamos a secarlo para que ya veáis todo el cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 social, tu familia, tus niños es incompatible eso también conseguir creciendo es incompatible total, además te pierdes muchas vivencias de tu familia de los niños pequeños, de un día de reyes digamos que tú has elegido el equilibrio el desarrollarte en tu ciudad como pequeña pyme en tener tu vida personal también desarrollada y a partir de ahí yo veo que eres una mujer muy activa en el tema de promocionar el comercio de cercanía porque te afecta directamente eres una mujer muy trabajadora siempre estás en tu negocio y todos sabemos que en Córdoba hay que atraer de alguna manera inversión entonces para el comercio yo pienso que lo que tenemos que atraer es el turismo de compra tan fundamental en ciudades como Madrid, Málaga por ejemplo ahí han hecho que la economía emerja tú con tu empresaria, con tu visión que tienes que es distinta y un poco más amplia ¿qué es lo que harías para que Córdoba que ya es un referente en turismo gastronómico de monumentos históricos, de arte ¿cómo conseguirías que nuestra ciudad consiguiera ser referente en un turismo de compra? yo pienso que las instituciones tienen que dar paso adelante los empresarios tenemos que estar al día en tecnología en renovar el comercio no nos podemos quedar parados estancados en el tiempo ¿cómo compites por ejemplo con las multinacionales? con esos horarios esos descuentos esa oferta ¿qué propones tú para que esta ciudad Córdoba se convirtiera también en un referente de compra? yo creo que lo primero que tenemos es que unificar horarios Córdoba tiene un desastre de horarios comerciales cada uno abre cuando quiere como quiere entonces el turista que viene incluso personas de la provincia y ciudadanos de Córdoba que vienen no saben ni cuando abrimos ni cuando cerramos el sábado por la tarde es un descontrol no ve nada más que gente joven porque lo único que abre son las grandes superficies y lo que ve el ambiente que ve es nada más que de gente joven que es el público de esas tiendas pero el pequeño comercio que vive de esas personas jóvenes y de las no menos jóvenes pues las zapaterías abren en una fecha en otras no unas abren otras no abren el comercio de ropa abren unos sí las novias algunas puntuales hay que unificar el sector claro lo tienes que unificar mi pregunta es ¿tú te sientes representada en las asociaciones que actualmente se supone representan al comercio? porque no se está no se está haciendo una labor de unificación por lo que me estás comentando entonces ¿qué carencias ves tú que tiene este tipo de asociaciones? yo creo que las asociaciones tanto las asociaciones como la federación no saben en profundidad la problemática del comercio porque si no no se entiende que una cosa tan simple como es el horario no seamos capaces de unificarlo es que todas las ciudades de España tienen un horario común y el sábado por la tarde es un día de compra y sin embargo en Córdoba llevamos muchísimos años muchísimos años más de 20 o 25 años en que el sábado por la tarde las tiendas se cierran o sea que tú eres tú promueves perfectamente que la única manera de estar es salir con mucho trabajo con mucho esfuerzo abriendo a un cliente el cliente está demandando la vida ya no es como era antes claro entonces si el cliente ha cambiado hay que cambiar por lo tanto hay que cambiar el concepto de comercio hay que cambiar de hecho yo tengo un horario que se diferencia un poquito con el resto en tanto en la apertura como en el cierre porque yo me di cuenta de que a primera hora de la tarde hay menos público y casi todo viene más a última hora pues yo durante todo el año estoy cerrando a las 9 cuando aquí en Córdoba se cierra solo cuando hace muchísima calor yo durante todo el año cierro a las 9 de la noche entonces te tienes que adaptar a los tiempos y unificar uno solo no puede hacer nada digamos que la asociación de comercio debe de debe de evolucionar un poquito y debería de renovarse porque tú me has comentado varias veces que debería de renovarse con nuevas personalidades y con gente que aporte nuevas ideas a ver a ver los puestos importantes en administración en política en todo deben de tener una caducidad una persona no puede estar en un puesto tanto tiempo pues porque hay gente gente joven gente que viene detrás que tiene ideas nuevas que tienen inquietudes que tienen otra forma de ver el comercio la gran polémica es abrir fines de semana y festivos eso es la gran polémica y bueno y realmente pensamos mucho que es el camino para generar este turismo de compras claro es que no hay otra no hay otra verdad Elisa tu experiencia te dice que no hay otra más que trabajar mucho es que el comercio es dedicación entonces el comerciante nunca puede pensar que necesita tiempo libre tienes que buscar el equilibrio efectivamente pero hay que forzarse claro porque de hecho está comprobado que en Córdoba además como me has comentado la gran mayoría de autónomos incluso son mujeres hay más mujeres que hombres que tienen una carga familiar y tienen que además compaginarla con abrir tantas horas con abrir tal entonces tú qué consejo me darías para estas mujeres que me preguntan continuamente en las redes sociales cómo hacer que su negocio sea rentable hay muchas mujeres que tienen negocio y no consiguen hacerlo rentable Elisa tienes que dedicarle mucho tiempo tienes que estar en tu negocio para saber qué problema minuto a minuto se da en tu negocio para percibirlo claro y ser tú y ser tú quien abras la puerta y quien cierras la puerta porque si tú no sabes lo que el cliente te está demandando cuando entra tú luego tu negocio no lo puedes adecuar a eso no puedes comprar porque no sabes lo que el cliente quiere entonces tú tienes que estar es que si no quieres dedicarle ahora al negocio y el comercio necesita mucha hora tienes que optar por otro tipo de negocio en el que le dediquen menos tiempo bueno yo como empresaria y esto aquí queda entre nosotros no conozco ningún negocio que que no tengas que dedicarle muchísimo tiempo yo creo que todos los negocios porque aquí hay dos opciones ¿no? yo esto quiero que sirva un poco también Elisa entre tú y yo para aquellas mujeres que se están planteando a lo mejor a los 40 o a los 50 años pues el crearse ellas mismas un autoempleo ¿no? el hacerse autónoma y están dudativas no saben exactamente a lo que se enfrentan entonces desde tu opinión ¿qué le dices a estas mujeres que siempre han sido empleadas y que ahora quieren acometer este gran reto este gran desafío de ser empresaria de ser pequeña autónoma de defenderse ella en un mundo en el que está muy complicado? pues lo primero que tienes que tener es un estudio de mercado tú no puedes poner una cosa que haya muchísima te tienes que diferenciar diferenciar ¿verdad? te tienes que diferenciar diferenciar la clave por lo que estoy viendo tienes que adecuarte a las nuevas tecnologías las redes sociales son las que funcionan tu negocio tiene que que ser moderno y luego tienes que tener un soporte económico en el que solo con el esfuerzo no puede ser tú no puedes hablar abrir un negocio con una cantidad escasa porque tú hasta que ese negocio lo implantes tú tienes que tener un poquito un poder de aguante estamos hablando de inversión claro estamos hablando de digamos de un plan estratégico claro de saber que no va a ser abrir y empezar a generar ingresos claro es que hubo mucho tiempo eso le asusta a las mujeres pero es que no puede ser de otra manera hubo un tiempo en que tú comprabas vendías y luego pagabas porque compraba antes de que te vinieran las letras en aquel tiempo eran letras entonces ahora no tú ahora compras pagas y venderás entonces tú no puedes poner un negocio en función de que yo voy a vender y con lo que vendo voy a pagar tengo que tener un plan estratégico económico claro porque ese es el motivo por el que se ven tantos negocios que abren y cierran en muy poco corto de tiempo es que son tres meses y han cerrado no llegan al año eso es lo que nosotros queremos plantearle a estas mujeres cómo hacer que no tengan que cerrar a los tres a que se enfrentan y por lo que estoy viendo es eso tienen que tener una previsión tienen que tener un fondo de inversión mucho trabajo por lo que veo saber que van a renunciar a gran parte de su vida personal por lo que estoy viendo y sobre todo creo que el comercio por lo que me has dejado ver tiene que tiene que evolucionar tiene que evolucionar tenemos que ampliar horarios tenemos que ampliar el público ha cambiado tenemos que atrapar a ese turista a esas provincias que vengan y que nos visiten nuestra provincia está ahí que vengan a pasar el día en Córdoba de tiendas a emerger que nuestra economía emerja que se pueda convertir en un sitio y necesitamos un apoyo institucional porque tú tienes que facilitar el acceso del que viene al centro al centro o a cualquier barrio o a cualquier barrio que es lo que estábamos hablando claro efectivamente pues Elisa creo que como no has resumido un poco todos tus años todas tus experiencias muchas mujeres te estarán agradecidas porque muchas mujeres cuando dicen es que voy a tener que cerrar los dos meses creo que ya le has dado una clave importante que es la de que hay que aguantar para que en el futuro sea rentable y te doy bueno las gracias por ofrecernos tu casa la experiencia y tus palabras y estoy contigo con la evolución con que Córdoba tiene que evolucionar muchísimas gracias Elisa a vosotros gracias gracias a Elisa García de verdad por abrirnos las puertas de su negocio y sobre todo por abrirnos las puertas de su corazón y contarnos y ofrecernos todos esos consejos que seguro que para muchas de vosotras os vienen muy bien si estáis bueno pues con ganas de montar un nuevo negocio ya veremos quién dentro de dos semanas nos trae Maica Rivera de empresaria si es el lado positivo o por el contrario es alguna empresaria que no le haya ido también pero que quiere contar su experiencia para que podamos aprender de ella ahora empezamos esta segunda parte como digo dedicada de color rosa totalmente con este lazo maravilloso y que nos unimos totalmente y ellas lo saben a la Asociación Española contra el Cáncer nos acompaña Leticia Barrera psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Córdoba muy buenas noches ya muchísimas gracias Leticia es la segunda o la tercera vez que viene ya yo creo que ya repetimos ya hemos repetido esta semana digo es muy importante todas las semanas para la Asociación Española contra el Cáncer son importantes todos los días para los enfermos y los familiares son importantes pero bueno quizás hay momentos puntuales como los que se viven esta semana que son un poquito se puede decir incluso hasta agradables porque hay una unión ¿verdad? hay una fuerza de todas las mujeres encima es insuperable todo de color de rosa se ve todo de color de rosa cuéntame ¿cómo estáis viviendo la Asociación esta semana y sobre todo ese lunes maravilloso que tuvisteis un lleno absoluto en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad con ese desfile benéfico cuéntame para nosotras es muy importante porque sí que es verdad que aunque como tú dices el trabajo es diario durante todo el año son estos días los que también nos hacemos más visibles ¿no? y para nosotros esta campaña es muy importante porque la prevención para nosotros es lo fundamental y con esta campaña lo que nos queremos centrar principalmente es concienciar a las mujeres de que realmente deben de estar un poco alerta ¿no? deben de hacerse esas autoexploraciones deben de acudir a las mamografías porque había un dato que nos llamaba especialmente la atención que nos habían comunicado de que había casi un 40% de abstención de personas que eran citadas y no se presentaban a la mamografía que un 40% es alto bastante entonces sí que es verdad que ese tipo de datos te hace cuestionar si realmente está llegando o no está llegando el mensaje de que la prevención a tiempo es sinónimo de vida ¿no? por eso este tipo de campañas nos permiten salir con las ciudadanas de nuestra Córdoba realmente a darle nosotros el testimonio de que realmente esto es importante y que no es algo que debe de ser descuidado ¿no? es una campaña muy de concienciación y a la vez de mucho apoyo y de mucho reconocimiento a las luchadoras natas que son todas las mujeres que bueno han vivido o están viviendo un proceso de cambio en su vida porque esto totalmente es un cambio y se enfrentan o se han enfrentado a un cáncer de mama hay que dar buenas noticias también ¿verdad? por supuesto el cáncer de mama ha dejado de ser tan no quiero usar palabras muy duras muy duras pero bueno ha dejado por lo menos de ser tan peligroso por así decirlo o ha dejado no ha dado un aliento o no ha dado un respiro porque verdaderamente la mayoría tienen cura gracias a esa prevención que se está haciendo y gracias a que los diagnósticos pueden ser cada vez más precisos y más a tiempo sí que es verdad que claro cuando algo se detecta en un modo inicial el tratamiento que se va a seguir tiene muchísima más probabilidad de éxito y sí que es verdad que lo estamos notando cuando un diagnóstico es en los tardíos iniciales la tasa de supervivencia puede llegar al 90% entonces estamos hablando de que prácticamente es la curación incluso los tratamientos son menos agresivos por supuesto se puede quedar a lo mejor en una simple cirugía y a lo mejor no tenemos más tratamiento entonces sí que es verdad que siempre es positivo y de hecho aunque nuestro día culminara con ese fabuloso desfile por la mañana estuvimos precisamente haciendo esa campaña de concienciación en la puerta del Corte Inglés y Entendillas y las personas las voluntarias que lo llevaron a cabo Entendillas eran supervivientes de este cáncer de mama el programa Mucho por Vivir del que ya estuvimos hablando en la anterior ocasión que está compuesto en su mayoría por supervivientes de cáncer de mama fueron las que realmente llevaron esa concienciación al resto de mujeres explicando también su caso y dando ese también aspecto positivo de que ellas lo padecieron en algún momento y que a día de hoy están prácticamente vamos no prácticamente no están estupendas están estupendas todas estupendas es muy importante también el que debemos ser conscientes de que no tiene edad el padecimiento del cáncer de mama no tiene edad y desgraciadamente cada vez más jóvenes exactamente entonces eso de que antes decían no es que yo no voy al ginecólogo porque todavía hasta que tal hasta que hay que ir al ginecólogo desde muy edades muy tempranas prácticamente desde el primer periodo ¿cierto o no? Sí y además ante anomalías que pueden surgir si es verdad que ellos escuchan mucho lo de no te preocupes eso es por las reglas se inflaman ganglios y este tipo de cosillas hacen que a lo mejor descuidemos esa asistencia al médico y realmente es él el que tiene que valorar si simplemente es una inflamación propia de la sí del cambio hormonal y de la menstruación o si realmente requiere de un estudio más completo donde se pueda llegar porque sí que es verdad que estamos viendo que cada vez se diagnostica cáncer de mama en mujeres más jóvenes entonces sí que es algo que hay que tener en cuenta cada vez más jóvenes y hombres exactamente es lo que te iba a decir ahora siempre hablamos del cáncer de mama en mujer porque quizás es el más común es verdad que ocurre con muchísimas más frecuencias pero también se están dando bastantes casos en hombres claro además a nosotros nos sigue llamando la atención porque cuando estas voluntarias el lunes repartían nuestros panfletos y explicaban los hombres decían no, no a mí esto no va conmigo claro como que eso a él no le podía atacar claro entonces sí que es verdad que se da en un nivel mucho más mucho menor porque es verdad que estamos hablando de casi un 1% pero que eso no exime de que ningún hombre vaya a tener un cáncer de mama entonces también tienen que estar alerta y ante cualquier anomalía acudir al médico ¿cómo sucedió el día del lunes? para mí muy emotivo muy emocionante es verdad que un día de muchísimo trabajo porque empezamos por la mañana y acabamos a las 10 de la noche cuando llega la hora de acostarse pero sí que es verdad que es muy reconfortante porque además ellas también lo viven como un día de celebración y ya digo yo como coordinadora del programa Mucho por Vivir que vivo esta campaña con ellas la verdad es que es alucinante ver como se visten de rosa por completo que parecemos arbolillos de navidad totalmente vestidas para la ocasión y como entre ellas se van apoyando como entre ellas se van hablando como ellas van comunicando al resto de la población y la verdad es que es un día muy emotivo Leticia a mí me gustaría que todo el mundo fuera consciente yo en este caso esta cadena desde que llevo trabajando aquí creo que intentamos sobre todo abrir esa ventana para que el público cordobés y el no cordobés porque gracias a todas las tecnologías nuevas y a todo el universo que ha abierto internet y demás nos ven en muchísimos lugares les llegue la mayor información posible y sobre todo sirvamos seamos útiles el motivo de que vosotros estéis aquí no es otro que además del cariño que tenemos porque también os brindáis cada vez que os llamamos es que creo que es una herramienta que para ser útiles debemos de dar algo que sirva y en este caso a mí me gustaría que desde aquí y que fueras tú la que nos diera una lección 100% de por qué hay que estar en la prevención de cómo hay que acudir de para qué sirve la Asociación Española contra el Cáncer porque está claro que no sirve solo para los enfermos que sirve para la familia y que tenéis las puertas abiertas para todo el mundo 24 horas prácticamente como bien dices a mí se me cae el alma muchas veces cuando realmente conoces a una persona al terminar el tratamiento y te dice que lleva pañuelo porque no ha podido comprarse una peluca entiendo que es una opción pero que sea una opción porque yo la decido no porque no me la puedo permitir entonces sí que es verdad que en esos momentos es cuando realmente queremos hacer la difusión lo máximo posible para que nadie tenga que pasar por este proceso con unas cosas o sin otras precisamente por el desconocimiento ¿vale? ya hemos dicho que la prevención es fundamental porque siempre se puede hacer mucho mejor las cosas y además cuando ya hay un diagnóstico dentro de la asociación hay muchísimos servicios que creo que quede bien claro que son todos gratuitos para cualquier persona que tenga la enfermedad para ella y para su familia desde una atención social desde una atención psicológica si necesita una ayuda a nivel de fisioterapia también se pueden hacer ayudas económicas ya te he dicho el tema de la prótesis capilar se hacen préstamos hay convenios con peluquería que también nos pueden ayudar a obtener una peluca entonces sí que es verdad que hay muchísimos servicios que ayudan a pasar por este trago pues de la mejor manera posible o evitando lo peor por lo menos haciéndolo más fácil claro es verdad que no podemos ayudar a que esto no ocurra no podemos ayudar a que si te lo han dicho no te lo podemos quitar pero sí que es verdad que podemos influir muchísimo en que sean menos duros ¿no? entonces es verdad que gracias a vosotros y cada vez que salimos un poco a los medios de comunicación intentamos que la gente conozca los servicios y que cualquier persona que requiera cualquier cosa no tenga la menor duda de que los vamos a atender y en la medida de nuestras posibilidades se le va a dar el servicio Leticia ¿dónde está la Asociación Española contra el Cáncer? En Córdoba Vale La calle es Miguel Benzo número 6 eso está a la espalda de Sanidad en el barrio de Ciudad Jardín y nuestro teléfono Sí, sí, por supuesto vamos 45 36 21 45 36 21 con el 957 delante 45 36 21 es un teléfono como ustedes están viendo totalmente gratuito un teléfono de llamada de fijo a fijo como cuando llama a casa al vecino porque se te ha ido la luz y no sabe si a él se le ha ido también pues igual ¿para qué sirve este teléfono? bueno pues es una llave yo creo que lo tengo comparado así es una llave es una llave que va a abrir esa ventana que nos puede dar luz al final del camino en una situación cuando se vive una situación complicada cuando tenemos algún familiar cuando somos nosotros mismos los pacientes de algún tipo de cáncer que creo que es la epidemia de este siglo y totalmente hay muchísimos casos se está trabajando muchísimo en investigación de hecho la Asociación Española contra el Cáncer es de las entidades privadas que más colaboran económicamente con la investigación porque creemos que realmente el problema hay que paliarlo desde el origen lo que tenemos que conseguir es que no haya más diagnósticos pero hasta que eso sea posible contribuyendo como ya te digo que hacemos de una manera importante también tendremos que ayudar a las personas que sí que están siendo diagnosticadas y es importantísimo aparte de los servicios que se le pueda ofrecer yo creo que también un poco la sensación de no estoy sola me pueden guiar o me pueden acompañar me pueden orientar porque una persona que no esté dentro de este mundo cuando te dan el diagnóstico empiezan a derivarte a hablarte de profesionales de técnicas que me suenan un poco a chino y que sepas que puedes acudir a un sitio donde te pueden explicar de una manera más tranquila y te pueden orientar asesorar y guiar fundamentales y sobre todo donde van a entender la situación por la que estás atravesando tú las familias los que están alrededor y la mejor manera la manera más fácil de llevar sobre todo con positividad que yo creo que es como hay que llevar este tipo de casos con positividad yo la prescribo la prescribes eso es bajo prescripción médica positividad sonrisa en la cara y levantarnos todos los días dando gracias por habernos levantado y sobre todo a comernos el mundo totalmente no van a poder con nosotros eso está claro Leticia pues yo te invito a que te quedes porque justo hoy también nos hemos marchado esta mañana hasta el corte inglés ronda de Córdoba con nuestra compañera y amiga Carmen Álvarez que es la personal shopper que fue una de las encargadas de ese maravilloso desfile precioso en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer con esos lazos rosas y con todo el mundo el corte inglés se viste de rosa totalmente y se vistió ese día lo hizo fantástico 650 entradas que se pusieron a la venta se vendieron todas agotadas bueno pues te quedas conmigo vemos a Carmen Álvarez y el desfile y nada nosotros nos vemos pues ya la semana que viene vean atentos porque merece la pena el corte inglés y nuestra Carmen Álvarez siempre con nosotros gracias Leticia a vosotros siempre y las puertas de este programa están abiertas para vosotros cada vez que queráis muchísimas gracias Bueno Carmen nos hemos trasladado hoy hasta las instalaciones del Personal Shopper aquí en el corte inglés Ronda de Córdoba estamos en una semana muy especial la semana lunes arrancamos con este maravilloso desfile que el corte inglés hizo en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en un día muy señalado un día por todas las luchadoras por ellas su mate al rosa que era el de mano con el cáncer de mama y yo quiero que me cuente un poquito cómo fue ese desfile ahora ya después de los nervios y ya que lo estamos viendo cómo fue cómo lo vivió en este caso tú que estuviste implicada al 100% y el corte inglés el por qué se realiza y cómo salió todo que sé que estupendo porque a la vista estáis además todos salisteis encantados de ese día cuéntame Bueno buenos días lo primero María Ángeles por supuesto yo implicadísima en la causa fue el mismo día además que se celebraba el día del cáncer de mama lo cual pues todavía es mucho más significativo bueno después del esfuerzo realizado por todo un equipo que tengo que tenemos detrás maravilloso de gente del corte inglés yo creo que yo creo que bueno las imágenes hablan por sí por sí sola resultó fantástico con una afluencia de público maravillosa porque se hicieron 650 entradas las cuales se vendieron todas y eso es importantísimo que la gente se implique se implique con la causa para mí es lo más importante y la afluencia de público pues ya lo ves estaba el saluliceo lleno y para ver bueno este desfile que nosotros siempre hacemos en este día tan importante todos con el rosa súmate al rosa que también era el lema y bueno y yo creo que gustó mucho la verdad que se hizo con mucho cariño y las chicas se portaron genial y yo creo que iban además guapísimas ¿qué habéis escogido para este desfile? este año ¿qué es lo que habéis sacado? ¿el estrena directamente una elección que habéis tenido de prenda y estilo? el desfile el desfile por supuesto son solo nuestras firmas o sea aquí lo tenemos en los laterales en los Gisacer Cotón Síntesis Cuchel Zendra todas nuestras firmas es en lo que se basan los looks que llevan cada chica entonces bueno nos hemos basado un poco en el estrena en el estrena otoño puesto que todo viene en nuestra revista que este año además viene acompañada de nuestro lazo rosa el corte inglés se viste de rosa y entonces pues sí hemos sacado muchísimos looks que vienen en estrena otoño todo acompañado por supuesto con unas pinceladas que hemos dado en este desfile de unas pieles de nuestra peletería que es fantástica que a mí me encanta porque se funde muy bien con la colección que hemos sacado y entonces pues yo creo que bueno dado los días que nos llegan de frío qué mejor oportunidad para enseñar nuestra peletería el corte inglés se vuelca muchísimo en este desfile y lo lleva haciendo ya algún tiempo sí qué satisfacción os genera a vosotros porque está muy bien hay muchas conocemos mucha gente tanto en este caso tú mucha gente de la sección española contra el cáncer pero esto ya no es puro trabajo aunque sea el corte inglés no es puro trabajo ¿verdad? Evidentemente lo primero que quiero decir es que el corte inglés se ha volcado siempre con la asociación española contra el cáncer no solamente el día del cáncer de mama sino bueno con las mesas petitorias con todo lo que hay todo lo que conlleva el estar muy fundidos con la asociación yo personalmente es que les tengo mucho cariño somos como familia a la presidenta le tengo un especial no lo sé cómo decirte insisto como familia mía entonces para mí y para todos nosotros es una satisfacción enorme que las entradas que se pongan a la venta se compren todas entonces para mí ya no es simplemente el hecho de nuestro trabajo de hacer esto con todo el cariño del mundo de que nos encante la moda de que nos encante poner a las chicas a las modelos especialmente guapísimas sino lo que esto conlleva el que se dé un dinero para la asociación que les sirve de muchísimo de muchísimo para poder seguir adelante y que y que esta gente que casi todo el mundo tenemos un problema desgraciadamente en nuestra familia y que esto sea una ayuda para para ellas y que nos llamen diciendo que aparte de que le encantó el desfile que han llenado un poquito a mí me encanta eso me encanta carmen a mí me gustaría que me dijeras tres momentos de ese desfile que para ti fueron significativos pero tres no puedo decirte muchos porque porque serían muchos lo primero hombre yo no yo no puedo estar ahí sentada viéndolo de hecho es la primera vez que veo las imágenes así me han mandado muchísimas fotos porque además la gente la ha colgado en las redes sociales que a través de las redes nos han felicitado por supuesto muchísima gente que le ha encantado el desfile y sobre todo los looks y como el corte inglés se vuelca con la causa pero ya te digo yo estoy detrás de esa de esa bambalina digamos ayudando a las chicas ya para darle el último toque y a que salgan y que estén compenetradas la una con la otra la que salga la que se meta en fin yo estoy ahí detrás momento mucho en el momento que yo subo arriba y detrás de la cortinita veo ese salón liceo maravilloso que les tengo que dar las gracias porque siempre nos lo ceden lleno de gente para mí ya eso me pone el vello de punta el momento también cuando termina todo y sabes que todo ha salido bien y tengo que darle las gracias a todo el equipo de todo absolutamente de todo de sonido de iluminación de chicas de nuestro corte inglés de la gente del ppv de nuestros compañeros que se vienen con nosotros a trabajar dentro a poner a las chicas los zapatos porque eso lleva bueno pues un bastante importante vamos que lleva un despliegue de muchísimos de muchísima hora peluquería maquillaje todo el corte inglés todo el corte inglés por supuesto entonces cuando ya termina el desfile y ya te dicen que ha salido todo bien eso también es un momento especial y cuando me meto ya con las chicas y les damos las gracias por lo bien que lo han hecho y lo bien que han estado también es un momento emotivo de que todo haya salido bien son muchos momentos creo y luego cuando llegas a tu casa y dices bueno que alegría que se haya llenado el salón que hayamos cogido un dinerito importante para ella yo creo que todo María Ángeles Carmen aparte de todo el equipo del corte inglés que se despliega para realizar este maravilloso desfile hay gente que se une a vosotros ¿verdad? y que están con nosotros en días como este como por ejemplo a Sionani Gaitán y diferentes personas que se han prestado voluntarias a formar parte de esta buena causa ¿no? sí porque el año pasado lo amadrinó una superamiga mía íntima mía Raquel Revuelta vino y lo amadrinó ella este año hemos querido que Sionani Gaitán que ya no hace pasarela como verá porque ella ya llevaba mucho tiempo sin subirse a una pasarela de hecho me lo dijo Carmen estoy muy nerviosa porque hace dos años que no me subo a una pasarela pero bueno lo voy a hacer con todo mi cariño y porque me encanta estar con vosotros con el Corte Inglés y con la asociación entonces yo a ella le tengo que agradecer muchísimo que se subiera a una pasarela porque insisto lleva ya mucho tiempo alejada de esto y ella fue más o menos la que no amadrinó el evento entonces tengo que agradecérselo enormemente todas las chicas además estaban felices por hacer un día como este tan importante para la mujer y estar desfilando o sea hay niñas que llegaron de trabajar porque trabajan fuera de Córdoba y llegaron corriendo para poder hacerlo y todas con una sonrisa o sea que la verdad que sí es que con nosotros se vuelca mucha gente eso así y más en un día como este insisto tan importante tan importante tan marcados tan señalados para la mujer y además que para la mujer es por todas nosotras que al fin y al cabo es por todas nosotras por las que están batallando por las que salieron y por las que estamos alrededor o las que podamos estar algún día porque eso es una lotería y a cualquiera nos puede pasar ya lo dijo José Jau en el desfile importantísimo las revisiones que nos tenemos que hacer todos los años y bueno y afrontarlo si tenemos una persona cerquita nuestra pues afrontarlo con valentía y bueno y con y con una actitud positiva vamos a hablar de los looks que habéis elegido cuéntame que look han sido los seleccionados porque entre todas las marcas vuestras como son Eloy Souter Cotton Sintesys Shell Zendra imagino que no todo se ha podido sacar porque sería imposible absolutamente imposible sacar toda la ropa que tenemos y las firmas que tenemos hemos sacado un poquito de cada firma mucho look setentero ya lo dijo el presentador que bueno que el pantalón campana como verás es una tendencia en alza este año muy subido de detalle este conjunto por ejemplo de nuestra firma Zendra que es una firma para una mujer un poquito más mayor pero fíjate que moderno y que actual y que poniéndole unos complementos al luz siempre te lo he dicho María Ángeles un poco más más atrevidos pues fíjate como queda el look vamos para una chica joven incluso un bolso mostaza combinado con color chocolate unos collares de Carey y fíjate que mona esta chica que viene ahora de nuestra firma Sintesys es la firma digamos entre comillas más lujosa que tiene el corte inglés vale que ahora se le ha dado un proyecto oye que estamos muy pendientes de esta firma porque está detrás una persona un diseñador muy importante que se llama Jorge Vázquez español en alza y nos está ayudando con las colecciones porque fíjate que luz más bonito y en un verde bosque maravilloso y bueno con unos complementos ya te digo con un zapato alto de tacón y un sombrero y un bolso vamos estupendas los sombreros bueno por ello si lo hemos sacado mucho lo hemos sacado mucho grande más maravillosa para todas las horas del día para todos los looks de todos los colores de todas las formas increíble me ha encantado yo animo a todo el mundo a que se ponga sombrero para que a ninguna nos dé vergüenza de salir a la calle con sombrero es o no por supuesto y además Córdoba es una ciudad que acompaña muy bien el sombrero por el tiempo que tenemos tan bueno que no llueve y que no bueno como te dije antes es nuestra peletería por favor como es de bonito este chaquetón que me lo puedo poner con un vestido que aquí hemos sacado también de síntesis negro básico pero para una noche que podamos cenar ahora que viene en esa fiesta de navidad un vaquero y un tolencero exactamente pero con un vaquero negro o con un pantalón pitillo así en en ante o en napa que vienen ahora puedo ir perfectamente por la mañana con unas botas yo lo he querido subir a unos tacones como no pero para darle un look más serio y más de y más de fiesta pero podemos poner nuestras pieles porque son tan atrevidas y tan bonitas este año y tan modernas que la piel ya no nos va a echar encima años nunca más por lo menos en el corte inglés no va a ser la señora no 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 en absoluto las niñas de la cruz roja que se vayan por Madrid todos los abrigos no no en absoluto para nada bueno otro look bonito acompañado de una estola de zorro es gris una rebequita cruzada una faldita un bolso rojo que le alegra mucho al color gris yo creo que vamos perfecta si quiero quitarme la piel para darle una imagen un poquito más más de trabajo por la mañana pues me bajo del tacón me quito la piel me pongo un abriguito encima perfecta ya te digo que nuestro look queremos que sean versátiles bueno ¿cuántos looks me podría decir salieron ese día? te los puedo decir 30 30 looks diferentes para mujeres trabajadoras no trabajadoras a cualquier hora del día de todas las edades y para cualquier evento para cualquier evento efectivamente de la mañana a la noche hicimos un recopilatorio de ropa que nos podemos poner este me encanta en un rosa candy me encanta que la verdad es que ha llamado la atención porque mucha gente me lo ha comentado toda la ropa que ha salido en el desfile quiero dejarlo muy claro para que no haya dudas es del corte inglés está en el corte inglés no es que lo tengamos en almacenes guardado ni que haya que pedirlo sino esta ropa está en el corte inglés esto es de Amityé de nuestra firma Amityé es un rosa candy precioso con el zapato a juego de Gloria Ortiz y la capita me parece monísima y entonces hay gente que nos dice y bueno y Nati que lo lleva espectacular porque ella es espectacular toda la ropa insisto que sacamos en el desfile está en el corte inglés es que hay gente que dice esa ropa yo no la veo sí, sí claro que la ves está en el corte inglés no es lo mismo claro obviamente verlo en una perchita que con estas chicas están guapísimas aquí viene nuestra Cata que ya me diréis cómo es ella porque yo la quiero muchísimo ha sido una compañera nuestra que ha trabajado en la planta joven en el corte inglés mucho tiempo ahora ella no está con nosotros porque se ha casado y tal y tiene otra vida y ya no está con nosotros pero siempre se presta para todo lo que nosotras le pidamos es una maravilla de chica porque le queda todo genial por lo menos lo que yo pienso fíjate que capa tan bonita lleva con un vestidito bo pero cortito su bota la verdad que lo luce con ese moreno que ella tiene de piel de evano como yo digo me encanta tú disfrutas yo sí porque hombre ya sabes María Ángela es que es lo que me gusta y luego la primera vez que lo estoy viendo gracias gracias y entonces pues a mí me encanta hoy le hemos hecho un regalo a Carmen como salieron de guapa y tal bueno aquí hemos puesto una piel encima de la cabeza ha quedado estupendo con un abrigo no lleva más ella lleva un abrigo camel y una piel de zorro en lo alto de la cabeza y bueno va perfecta Carmen esto conlleva muchísimo trabajo una preparación de casi medio o dos meses detrás de este desfile pero merece la pena ¿verdad? muchísimo yo siempre lo digo mientras que no lo aprueben y que esto salga así de bien y que la gente responda así de bien yo desde luego estoy dispuestísima yo y todos los que han estado conmigo vamos que no soy yo sola que aquí detrás de ella insisto ha habido un equipo muy grande de gente que ayuda a que todo a que todo salga bien y entonces pues todos encantos de la vida es mucho trabajo son muchos nervios ten en cuenta que cada look tiene que llevar su zapato del número de las chicas no se ha repetido ningún zapato madre mía ningún bolso ningún complemento eso quiero dejarlo claro pero bueno que es que a mí vamos tres como estos vamos los que quieran me encanta y sobre todo por la causa y por lo que se ha ayudado y por esa gotita que hemos dejado el corte inglés en la asociación bueno pues yo recomiendo este me lo voy a quedar por supuesto es tuyo este catálogo que ya sabéis que lo tenéis en todos los centros del corte inglés de nuestra ciudad y de donde lo estéis viendo porque como ya tenemos que expandir este saludo fuera de Córdoba pues lo hacemos también donde vosotros vayáis cualquier corte inglés dispone de su catálogo pero hombre por ser vosotros por estar ahí os vamos a dejar que disfrutéis de este desfile aquí en vivo y en directo y nosotras nos quedamos repasando y viéndolo a la vez a ver que luz cogemos porque a mí hay un par de ellos que me han encantado y me tienes que aconsejar por supuesto cuando quieras ya sabes que aquí me tienes absolutamente para todo el personal shopper de Ronda de Córdoba y bueno y que todos los looks están aquí que no tenéis nada más que pasaros por nuestro corte inglés de Córdoba y bueno y os ayudaremos en todo lo posible os tengo que dar las gracias por haber estado en el desfile y la verdad que muchísimas gracias a todo el mundo que asistió bueno pues nosotras nos vamos a quedar ya sabéis personal shopper en el corte inglés que si llegáis no encontráis por ejemplo el look que lleva ahora mismo en Anika y Tan pues que se lo preguntaría a cualquiera de las chicas que estoy segura que os van a saber dar con ese look y con lo que estáis buscando nos quedamos viendo el desfile y vosotros seguís también en casa y encantada vamos a ir muy buenísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!